Cumbia Nova Y esto es para que la suene, DJ Sangria Azteca y el galáctico de los sonidos, Sonido Zombie Si yo lo puse en la luz, por esa caricia, ya seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi emoción Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estés ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sofrer vivir Cielo para poder vivir Y esto es para que la goce, la organización Los indestructibles, el sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Y le escucha, el payasito triste, el que representa a los reyes del éxito Si yo lo puse en la luz, por esa caricia, ya seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi emoción Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estés ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Y báilale, báilale, yánica lindo La que representa a los indestructibles del sabor ¡Gózalo bonito! Y báilale, báilale, yánica lindo Gracias.